Hola, soy Hong Kong ¿Está bien? ¿Está bien? Ya llegamos a Hong Kong Estrañaba un poco hablar chino Ya me dejaron pasar Sin pizza ni nada Me pusieron un sellito coqueto Así bonito ¿Dónde quedó el sillito? Pues ya sabrán acá y dice 7 de agosto 7 de agosto, ¿saben qué es eso? Que mañana entran a la escuela y mañana cumpleños Alex y no, bueno, hoy es 6 por ustedes Pues esto es el aeropuerto de Hong Kong, donde recogemos las maletas voy por mi maleta para decirle hola, ¿cómo estás? esto era una del todo mal y ya de repente es puro pequeñitos, ahorita me atapé a ya que ya, nos echamos acá en un combate a mano limpia, así ya sabrás, tres patadas dos trancasos y creo que ya se ve mi mochila, mi mochila, no mi mochila pues, todo va bien se imaginarán Hong Kong a ver qué pasa los nervios se agitan esta es mi gracias gracias Esta ya llego en mi mano Se me fue a que ya tengo ropa para unos mil años Pues Casi ya no tengo batería ni memoria Lo mas seguro Pero Estoy en Hong Kong A ver como llego a la ciudad Estoy en una isla Cerca de la isla Entonces nos retiramos Saludamos a los Interclair Customs Bye bye Saludos